Hola, hoy les vengo a mostrar la bebida puertorriqueña que nosotros tomamos ahora en navidades que se llama coquito y hay gente que se complica demasiado haciendo esta receta, esto es súper fácil, yo lo vendía antes, ya deje de venderlo ahora más lo hago para regalar, a la gente le gustó como yo lo hacía y es súper fácil, creo que esta es una de las recetas más fáciles que van a encontrar les quería mostrar que yo los voy a poner en estas botellitas que conseguí, estas botellitas porque son para regalar para personas que no son muy allegadas a mi, pero los que son muy allegados a mi pues una botellita cualquiera estas ya están secándose, las vamos a secándose, es bien fácil la receta y se las voy a mostrar ahora esta que voy a hacer es para dos porciones, o sea que todo lo que yo voy a echar es el doble de lo que echaría pero lo que van a necesitar es leche evaporada, una lata de leche evaporada, una lata de leche de coco puede ser como esta que está la grasa reducida o la normal, una lata de crema de coco después yo les voy a mostrar una foto de codito y una lata de leche condensada eso es todo lo que van a necesitar para hacer este coquito, un poquito de vainilla y un poquito de canela eso es absolutamente todo lo que van a utilizar para este coquito, yo no le echo huevo, yo no le echo dos latas de leche condensada yo no le echo azúcar por encima porque ya de por si el va a saber bien dulce, ya va a saber a este coquito en particular yo no le voy a echar bacardí ni nada si le quieren echar bebidas alcohólicas pues sería el que nosotros utilizamos que es el bacardí yo no le voy a echar porque es para regalar y pues nunca sabe si las personas beben o no pero les voy a mostrar como ya huevo, está facilísimo como les dije esta va a ser doble porción así que voy a echar dos de los mismos dos de crema de coco, dos de leche evaporada, dos de crema condensada y dos de crema de coco bien fácil, lo ponemos en el hosterizer todo ahí lo vamos a echar en el hosterizer, es bien fácil, no le echen huevo si no quieren que se le da allí es rápido a mi personalmente no me gusta con huevo, yo no se como sea la receta original pero a mi con huevo no me gusta y pues se me queda un poco le echan canela, no se como la rica ok Música Música